De su cuenta, de su cuenta, de su cuenta, de su cuenta Damos la bienvenida a un hermano, a un amigo, a una figura que goza de nuestro respeto, nuestra admiración Él es un doctor, él es un doctor, que las mujeres quisieran que él más que su doctor sea su papi chulo Él es un chamaquito que se ve bien Tiene como 70 años, pero gusta pila, dice él El doctor Ignacio Aria con nosotros Bienvenido, doctor Feliz, contento de su cuenta Radio Show Señores, en primer lugar, yo soy un señor mayor Y por lo tanto, ustedes no pueden estar diciendo que yo soy un papi chulo Yo soy un señor mayor, yo puedo ser el abuelo de todos ustedes Pero un abuelo chulo, entonces Yo tengo ese tipo acá para que te pegue a tu hermano el doctor y recuerde esos tiempos, pero él ahora Sí, aquello fue una etapa lindísima que tuvimos con el doctor en Perdón de la Hora Y también en la super revista En la super revista de Colisión Claro Eran frecuentes las visitas del doctor allá con nosotros Abordando esos temas de la estética, la belleza, el espíritu, la energía Oye, oye, oye ese flow Claro, la sexualidad, la relación de pareja, el amor, el desamor Y como era con Domingo Bautista, la difusión eréctil No, yo todavía estaba bien ahí En ese momento, estamos hablando de 15 años atrás Doctor, este tema se ha rejugado mucho Y usted siempre nos manifiesta que le gusta venir de nosotros porque no utilizamos temas tan fáciles Sin embargo, con Domingo aquí, hay que hablar de difusión De cualquier difusión Y para ayudar a Domingo, vamos a hablar entonces de estimulante sexual Y me gustaría, doctor, que usted me diga Porque Domingo, hay tres estimulantes sexuales según el dominicano Pre, pre Estimulantes sexuales según el dominicano son tres Una mujer que te guste Es un estimulante Los cuartos Sí, también Y la juventud Sí ¿Cuál es de esos tres, doctor? ¿Cuál es el real estimulante? Una mujer que te guste Los cuartos O la juventud Antes que el doctor diga Que lo diga Domingo 1 y Freddy 1 A ver si se equivocaron Y si el doctor tiene la razón Bueno, yo creo que lo primero, los cuartos O sea, si tú tienes cuartos Aunque la mujer no te guste Tú le das para allá ¿Tú estás bien de ánimo? Sí, sí, encendido ¿Tú crees que los cuartos están por encima de la juventud? En muchos casos, sí ¿Hay jóvenes que sin cuartos no? No, no, no resuelven Y viene un viejo con cuarto y resuelve ¿Y brega? Sí O sea, tú pasas de 40 años Sí, yo tengo 50 y pico ¿Eh? Hace ratico que pasó Pero sin funcionar No, yo resuelvo bien Pero tengo que chupuche ¿Meter el colcho al bate? Sí, sí, sí Lo que sea, pero resuelve ¿De este color? ¿De este color? ¿De azul? Un latillo Para ayudar a hacer un latillo Freddy, el mejor estibulante sexual Una mujer que esté buena ¿Lo cuartos o la juventud? Siempre la juventud Es que en la juventud tú haces de esto ¿Tú estás listo? No, hace rato que yo me paso por eso Yo no tengo ni cuarto ni juventud ¿Yo te buscamos una mujer que me guste obligado? ¿Tú la tienes? Ah, sí, eso sí ¿Tu esposa? Esa sola, la única ¿Eh? La única ¿Y por qué tú aclaras la única? No, porque entre nosotros tú sabes Que uno Aquí uno sabe Que el único que tiene uno aquí soy yo Y yo Doctor, andele para allá Doctor, ¿cuál es el real estimulante sexual? El mejor estimulante sexual es el amor El amor El amor Dos viejos de 80 años ¿Qué es lo que sienten para hacer el amor? Pena Lástima El amor Doctor, lo llame algo Doctor, lo llame algo No es posible que yo invite a este podcast A Domingo Bautista Una figura con más de 40 años en los medios Para que usted me haga pasar esa vergüenza Yo le dije a Domingo Que usted es un experto Que usted sabe de eso No ponme ese huevo El amor El amor ¿Cómo el amor? Claro que sí El amor Mira, mira que es lo que pasa Contrario a lo que las personas creen Que el amor mantiene el matrimonio Es el matrimonio el que mantiene el amor Óyalo Entonces, cuando usted está casado Que usted tiene 10, 15, 20, 25, 30 años de casado 35, 40 40 años 40, 45 50 años de casado Ya, déjalo ahí Claro Entonces, eso es que el matrimonio es el que ha mantenido el amor Y cuando usted mantiene el amor Usted entiende que esa fue la mujer Con la que usted se quiso casar Cuando usted era joven Que usted daba la vida Y daba Daba la vida Y daba todo por esa persona Se casaron Tienen 40 años 35, 50 Y todavía esas personas tienen relaciones sexuales intensas Y se levanta Claro que sí Claro que sí Después de 50 años de casado Claro que sí Cuando tú tienes 50 años de casado Lo más probable es que tú tienes 75 años de edad Y a los 75 años de edad Llega la muerte Ya, doctor, no No, no No, no A los 75 todavía existe funcionamiento sexual Pero eso es con un camión de Viagra No Domingo, ¿qué tipo tú tienes de casado? Yo tengo 40 años ¿De casado? Jovencito, recién casado Oye, recién casado Recién casado Recién casado Pero yo tengo que hacer una empresa No, no 40 años recién casado ¿Eso es recién casado? Claro que sí Doctor Diga ahora la verdad Diga la verdad Esa fue la cotorra de Reves Sí, sí, exacto No, no Esa es la verdad El amor Entonces, ¿qué pasa? Se supone que tu esposa ha envejecido Pero tú también Te voy a tumbar la teoría Tú también has envejecido No es que ella envejecí Pero no es un asunto de edad Es física Es que los organismos Se van deteriorando Claro que sí Pero hay personas Claro Si usted se ha mantenido Con una salud equilibrada Personas que tienen 80 años de edad Están teniendo ¿Hacen sexo? Claro que sí Relaciones sexuales Pero por Bluetooth No, y con una jorqueta No, no Con una jorqueta La jorqueta Santa Cecilia Domingo Domingo no Doctor Doctor, yo le voy a montar teoría aquí Tú es un profesional Pero yo creo que usted tiene que ir Actualizándome ¿De qué universidad usted se graduó? De la Universidad Autónoma de Santo Domingo Si usted se respeta Usted va ahora mismo y devuelve ese título Claro Y ese es el 4 Usted no puede venir a pasar por cuenta los meses Doctor Gracias Usted dice Doctor Usted dice que el mejor afrodisíaco Que el mejor estimulante sexual El amor El amor Ok Un joven Conoce a una chica en la calle Domingo O un señor adulto Una chica Se gustan Esa misma noche Van a la cama Matan heavy Ellos no se aman No La juventud No se aman De amor De amor entonces ¿Tú sabes qué es lo que hay? ¿Qué? Gusto 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 Claro ¿Viste cómo te desarmé Domingo? No desarmé Bien Bien Pero mira qué es lo que pasa Esos adolescentes O esos jóvenes Que tienen Veintipico de años O sea Veintiocho Bueno Veintiocho años de edad Tienen relaciones sexuales Pero Como estamos hablando De tener relaciones sexuales A esa edad No hay ningún inconveniente Salvo Algunas excepciones Con la erección Y también En el caso de las mujeres Con el orgasmo Salvo Algunas excepciones Hay problemas Para la erección Pero generalmente A esa edad La mayoría Tanto de los hombres Como de las mujeres Funcionan bien Entonces la recomendación tuya Tiene que ser El amor La recomendación tiene que ser Joven Desde que usted cumpla 18 Salga por ahí A matar sexualmente Con todo el mundo Y cuando ya estés En los 80 Cuando ya estés flojoso Ame Para que vuelva A trabajar a funcionar ¿Te gusta? Está buena esa A mí no me gustó eso ¿Usted sabe por qué? Porque estamos Estamos promoviendo ¿El qué? Estamos promoviendo El desenfreno Estamos promoviendo El comportamiento sexual Sin freno Que muy peligroso es No, porque yo no te estoy mandando Que tú tengas 40 mujeres Con 30 está bien La juventud Eso es el desenfreno Tú estás estimulando El desenfreno Tú estás estimulando El comportamiento sexual Sin ningún tipo De equilibrio Sin moderación Lo normal es Que usted No tenga relaciones sexuales Hasta que usted Termine su universidad Y lo gusto Entonces ¿Dónde lo dejamos? Dónde lo que hay que hacer Con lo gusto Usted, mire Joven Joven Óigame Que no se va a arrepentir 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 No tenga relaciones sexuales ¡Que no! No Ahora ¿Pues se va a cerrar el mundo? Ahora bien Ahora bien ¿Usted quién va a margar entonces? Que va a acabar la humanidad Mira, ahora bien Usted terminó su universidad O terminó en Infotep Cerámica Hacer bizcocho Lo que usted quiera Cerámica Entonces usted dice A una persona Ok Entonces nosotros Podemos tener Una relación de noviazgo Y vamos a tener Relaciones sexuales Pero con cuidado Con preservativo Para evitarse Un embarazo sexual Un embarazo no deseado O una enfermedad De transmisión sexual Pero es que usted Está hablando de eso Pero usted mencionó aquí 75, 80 años A esa edad Tú lo que tienes que estar Pensando es la mortaja ya Oye ¿En cuánto tú tienes ahorrado En la vaina de De la vulnerabilidad A ver ¿Cómo que te van a hacer La lote de sí ¿Cómo en serio? Joven dominicano No tengas relaciones sexuales A lo loco Entonces ¿A qué edad hay que comenzar A tener relaciones sexuales? 25, 26 años De edad En Boca En mi campo En mi campo A los muchachos A los 18 Los llevaban ¿Tú sabes de dónde? Al Rincón Bermúdez Para que se acagó Doctor Este segmento Le voy a decir ¿Con qué va a ser corto? Doctor Déjame sus redes sociales ¿Cómo la gente lo sigue? Y contacta con ustedes Ah sí Mira Para tener consultas Desde la comodidad De su hogar Para las personas Que sufren de eyaculación precoz Y falla de la erección Mira para allá 809 No 809 836 4763 809 836 4763 Eyaculación precoz Falla de la erección Se soluciona Desde su hogar Mira Lo que primero hay que establecer es Que cuando los hombres Llegan a la edad que yo tengo Lo que nos Convertimos es En ser más selectivos Porque antes tú le entrabas a todos Ahora tú procuras Y exiges Tú eres selectivo Es placer Esa es la excusa tuya Esa es la realidad Para decir que no se te para ni el corazón De su cuenta De su cuenta De su cuenta De su cuenta Con Lleganos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!